Música Magnífica la carrera que hizo hoy Rigoberto Urán en los tres valles varecinos para que rematara la misma el corredor antioqueño Sergio Higuita sin embargo al final tuvo que conformarse con la sexta posición en esta carrera de 197 kilómetros ya que Alessandro Dimarki y Davide Fórmulo llevaban una ventaja suficiente en cabeza que les permitió dilucidar entre los dos cuál se llevaría la carrera fue al final el corredor del Israel Startup Nation quien venció a Fórmulo del equipo de los Emiratos en ese sprint final. Tercero fue Tadek Pogacar en la versión femenina fue la cubana Arleny Sierra la que se impuso en este recorrido de 92 kilómetros en otras carreras destacar lo sucedido en la Vinche Chimay Vinche en Bélgica donde Dani Van Poppel con mucha fuerza en el último kilómetro logró imponerse en esta competición y por último en el Tour femenino de la Gran Bretaña Amy Peters se hizo con la etapa en el día de hoy siendo segunda Clara Copponi que asume así el liderazgo de esta carrera en la etapa que terminaba hoy en Walsall Por mañana tenemos una nueva clásica italiana la Milan Turin de categoría Punto Pro tendremos la tercera etapa del Women's Tour de Gran Bretaña con una contrarreloj individual de 16 kilómetros también habrá carreras del 2.2 especialmente el Tour de Occitania y comienza en África en Camerún específicamente el Tour de Chantal Valle todo esto se lo estaremos contando pero mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy Iñaki Berrueta